Sucesos que permanecen en la memoria colectiva 1989, el lanzamiento de la fiesta Mexicana Cien mil potentes razones para perdurar Y llegar más lejos que cualquier otra XHPO, desde el mundo de los puntos de SFM Día a día Apresentando el archivo de los sonidos que estremecen tus emociones Epicentro Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco Veinticuatro horas de dominio absoluto La señal líder de Tromomedios Radio Tromomedios Network Guadalajara Y sintonizándose en todo el mundo Y es la victoria Presente en el ranking mundial de TuneIn Radio Ahora es tiempo de informar Y los sucesos locales, nacionales e internacionales Los hechos que le dan la vuelta al mundo En su noticiero TMS Análisis de noticias Con la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás enseño Para que entramos en detallones Si usted quiere estar bien informado Escucha a Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Noticias de Ines Periodismo y Antiamarillismo Todo lo que necesita saber y hasta lo que no Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor Si es que se despierta Es hora de actualizar su conocimiento En Noticias DDS Transmisión analógica a su servicio Iniciamos Pegaduro El adhesivo más seguro Presenta Señoras y señores Se ha llegado el momento De que usted esté bien informado De todo lo que está sucediendo Y aconteciendo En su noticiero favorito Noticias DMS Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, señor Buenos días Con uno, güey, con uno No me lo pongas de mal Está bien es que de todo se enoja Estás viendo que de todo se enoja Buenos días ¿Cómo anda, licenciada? 6 años 6 años, güey Ignorémoslo 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 ¿Por qué, güey? Pues descansa, güey Ay, no, hemos cambiado la Descansa, güey No todo en la vida es estar, este, pisteando No, no, todo en la vida es fiarlas Pero por qué Ah, cómo no Cómo es que no Estamos listos para llevarle su mejor espacio El mejor espacio informativo Que se llama BMS por la mañana Usted lo considera trabajo comunitario, ¿no? Básicamente Claro, meramente Qué bueno Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información Mucha, mucha información Así es de que lo invitamos a que se meta con nosotros Yo hasta lleno Y bueno, pues para que usted, obviamente, llegue a tener algún buen tema laboral No es tema ¿Por qué? Mando saludos a todos Ahí va, tres, dos Tres, dos No es tema Mando saludos otra vez A todos nuestros fieles radioescuchas Métase a la transmisión en Fiesta Mexicana Con XH y hoy estamos ya Para que nos vea ¿Salen? No se lo pierda Ok, pero ahora es a las calles de la ciudad Porque tenemos a nuestro bebito Anda desvelado, ¿eh? Ya Pórtate bien con él, güey Anda cansado Pues le tocó la guardia nocturna Ah, o sea, ya se quejó No, pero pues güey, tal vez velado Estuvo muy movido el fin de semana Sí, hubo mucho, mucho En exclusiva, reportero de Televisa Ya no aguanta la carga de trabajo, Roperuelos No, no Bueno, sí O sea, ¿se requiere alguien más joven? No, no, no ¿Es lo que quieres decir? Se requieren más manos Ay, 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 ¿para qué? ¿Para qué me la...? Exactamente Para hacerte chambrita Eres mi bebé Eres mi fiu-fiu Eres mi cara mejor ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! El bebito fiu-fiu los acompaña ¡Rugón! 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 Marihuana Eres un naco Maloliente Indio patarrajada No lo quiero ver ¡Arrepiéntanse, pecadores! ¡Eaah! ¡Uh, uh! ¡Hey! ¡Uh, uh! ¡Hey! ¡Uh, uh! Señoras y señores El mejor reportero Está bonito, ¿les? ¡Tres de Zaragoza eres! Todo valladito En las telesales ¡Tres de Zaragoza eres! Y casi nunca La nota la trae ¿Escuchaste? Nuño, Nuño cantó Como Xochitl Galvez El... El eres... Eres... Eres mi bebé Eres mi... Eres mi caramelo Eres mi caramelo Eres mi caramelo ¡Ay, Miguelito! ¡Buenos días! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días Me da muchísimo gusto saludarlos Esta mañana de lunes Cuatro de marzo Mentiras son todas mentiras No, yo sí le creo Yo también Yo también te creo, hermoso No, sí, estoy muy contento De estar aquí con ustedes De iniciar esta semana Justamente con ustedes Con el mejor auditorio ¡Claro! La radio caliciense ¡Dale, hablador! No, hablador es los que dicen Que los mejores locutores Eso es que Mienten Y por supuesto Con los mejores locutores ¡Dice lo claro, mi querido! Un mentiroso más No, no es mentiroso Porque él anda Con la Vox Populi Y eso le dicen Sí, sí, sí Fíjate que Efectivamente Ya se los adelantaba Mi querido René Todo este mes Compañeros Vamos a estar trabajando En la guardia de noche Por si me los encuentro Que sea para cosas buenas O por ejemplo El día de ayer Si los encuentras En los tacos, Héctor Flores Pues que te los invite Exactamente Oigan Porque el día de ayer Estuvimos ayer En el funcionamiento Cima Serena De acá del Salto Compañero ¿Qué tan serena es la cima? Fíjate que Fíjate ¿A poco no les daría A ustedes mucho gusto? Ya con el puro nombre Nos dio miedo, güey No, no Déjenme decirles por qué Me dio mucho gusto Porque Bueno, si hubo un hecho De violencia Pero salió Una familia Que era liderada Por Don Manuel Si no me equivoco Espero no equivocarme Del nombre Échame la mano Manuel Por Don Manuel Pero todos Todos los integrantes Escuchan el Desmorning Saludos Don Manuel y Family Gracias Esas cabezas de familia Nos gustan Que le inculquen La cultura A la gente Y si no se llama Usted Don Manuel Pues discúlpenos También Por cierto Miguel Este Les quiero Compartir compañeros Que ayer Anduve allá Por un poblado De Zapotlanejo Órale Este En una carretera Llegamos a una tiendita A una carretera A comprar Fueron a agarrearse De Zapotlanejo A hidratarse Fue hidratación Exactamente Y este Les más Güey O sea en un lugar Donde la señal Es este No tan buena No se escuchan Es una tiendita Que tiene Para que compres Tus bebidas Y todavía Te puedes meter ahí Y chupar Y chupar Y chupar Allá adentro Exactamente Se me olvidó El nombre Del arviario Diario Méndigo Pero salud Ellos saben Quienes son Este vato Para dar recado No, no sirve Para nada Este no da recado Bueno, bueno ¿Qué te parece? ¿A poco no da Mucho gusto Que la gente se acerque Te diga Que te escucha Y por supuesto Saben que También agradecerles Porque mucha gente Me está diciendo Que ahora Con este tema De que Mi querido René Está produciendo En el tema De la transmisión Que ya pone imágenes Y todo ese rollo La gente se mete A ver la La transmisión Entonces Pues también Seguimos invitando A que se invitan A la transmisión Necesitamos que sean Muchos más Porque Pues hay que sacarle Lana a esas transmisiones Exactamente Gracias a tu material Que nos envías Bebito No, de verdad Saben ustedes Que estamos aquí Para sumar Compañeros Agradecerles De verdad A toda la gente Que se suma También diario A este desmorgen Para sumar Y no para sumir Tú quieres sumir Digo sumar Y Héctor la quiere sumir Sumida Dicho esto Iniciamos con la información No sé si les parece Compañeros Arráncatela Padrino Yo creo que sí es mejor Hay un accidente Adelante Infórmanos Sobre la Maxipista A la altura De Santa Cruz De las Huertas Ustedes saben Que cuando va O cuando uno viene Pues casi siempre Hay nada más En el tramo De Tonalá Bueno Están los carriles Laterales Y hay un carril Digo Están los carriles Centrales Y hay un carril Lateral ¿Están de acuerdo Conmigo? Sí, sí, sí De acuerdísimo En ese tránsito Hay una camioneta Volcada Que ya comienza A provocar tráfico A la altura De Santa Cruz De las Huertas Para que lo tenga Tenga mucha Precaución Por favor También Mucha, mucha Precaución ¿Sale? Si sabes Del auto volcado Ahí en carretera Chapala Mijo Sí, ese fue Mucho más temprano Yo no sé Por qué todavía No lo quitan Fue alrededor De las cuatro y media De la mañana Un vehículo En color rojo Los que les mandaron Sí, es ese Es ese Bueno No hubo personas lesionadas Hubo personas lesionadas De forma muy, muy leve De verdad Yo no entiendo Por qué las autoridades No agilizan Estos trámites Burocráticos Si no hace nada Y ya lo retiran De ahí Porque sí De verdad Fue alrededor De las cuatro Sí, no hace nada Está estorboso Cuatro y media De la mañana Sí, por supuesto Genera Bastante Tráfico Sin embargo Iniciamos Ya lo decía Mi querido Mi querido René Vamos a andar Jálatela Échale De noche Entonces vamos a traerle Toda la imagen nocturna Toda la información nocturna Compañeros Nos desplazamos Nuestro recorrido Ya llegó Chupón Buenos días Con audífonos prestados Otra vez Buenos días Ya no lo interrumpan Me estoy esperando Mi cumpleaños A ver si alguien me da Unos 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 Vamos a iniciar Con un incendio Que se registró Sobre la calle África En la colonia Magaña Donde Entre para toda la bandera para toda la bandera miguel era áfrica de la calle de giro o para mayor en referencia pues ahí en las conferencias del cual la 74 correcto es correcto ahí está el estilo no le queda el nombre no sea la magaña y áfrica o sea por lo general tienen nombres como por ejemplo se llama relacionados no podría ser la chabela no la magaña y la chabela esa la que se enoja está desvelado por ahí está nuestro cindy no bueno yo decía oigan fíjense que se registró el incendio en una casa habitada por una persona en situación de calle que se llama chuy este hombre pues es el dolor de cabeza de los habitantes quebralo quebralo miguel quebralo ya quebraste uno déjenme decirle que la gente está enfadada porque en esta ocasión provocó un incendio en muebles que estaban en el exterior y junto pues allí también está estacionando el vehículo de uno de los vecinos que estaba bien se molesto porque pues existía la posibilidad de que las llamas se propagaran hacia su auto afortunadamente llegaron los elementos de protección cipil sofocaron el incendio lo que dice esto de verdad espero no ser tan grotesco con esto imagínense la persona en situación de calle probablemente también padece de sus facultades mentales está loquito pero aquí no lo queremos bien medicado no agraviando lo presente el exclusivo reportero de televisión le dice retrasado al compañero rené al presente y al no presente de monte fíjate como no dijo que no con temor a platicar con él la verdad es que no lo entendí decía muchas incoherencias y me llamó mucho la atención hacer que no tan cerca es decir estado de ejercicios porque si trae cotorreo échalo para acá y dile que aquí tenemos dos micrófonos para que no pasa de que se ponga bien prendido para que en que si está pues lo quito mal de sus facultades mentales se le salen los patos de la fila miguel no fíjense que la fachada estaba embarrada con heces fecales como los perritos rascándose el autor de las cruces de caca en la ciudad resuelto ese misterio oye como el marqués de sade no anda ay no pues no hay papel me limpio las paredes los vecinos me decían que ya le habían comentado a la dueña de la vivienda que lo sacara por favor porque ya lo importante es el mensaje no con que esté escrito exactamente bueno pues estaba había indicios de otros incendios no ojalá y no ocurra uno en donde hablemos de situaciones complicadas o de muertes ahí queda pues esta situación y ojalá pues las autoridades puedan meter o sea no se lo no se lo podían llevar ayer o qué no es que pagó el predial tres veces pero resulta que el domicilio no tenía bronca pero por qué no lo pueden detener miki no mira para empezar no no hay flagrancia no cuando llegaron el incendio ya estaban hay flagrancia no eh ha dicho de las personas pues sí pero tiene que haber justamente flagrancia ahí pudiese intervenir la guabi se llama mi querido no esos son los que de repente cobra la mañana que me despierto la guaui la guapi la guapi la guapi la guapi no estar diciendo nada es una rupestre es que hizo tu tío ahí no la agarraron en flagrancia pero sin fragancia oigan de ahí nos desplazamos justamente a esta calle a la calle molineros en el fraccionamiento esto que les mencioné en el fraccionamiento cima serena acá en el municipio de el salto compañero se reportó una riña con detonaciones de arma de fuego evidentemente llegaron las humillades localizaron a un hombre de unos 40 años de edad con dos impactos un en el hombro y otro en el antebrazo este hombre resultó ser policía activo del municipio de Zapotlanejo Jalisco todo parece indicar que efectivamente se registró una riña y el elemento por meter paz le tocó más ahí le tocaron estos balazos y tuvo que ser llevado a un puesto de socorro afortunadamente no estaba lesionado de forma grave en el lugar se encontraron más de 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y calibre 40 y aparentemente imagínense ustedes la riña se deriva por la posesión de una mascota compañero para que vean pues la intolerancia que ya hay en nuestra ciudad por la posesión de una mascota ha de haber sido un perro muy caro querían tacos de suaperro échame unos de ladristec oye Vicky, pues se verá muy fea la colonia pero tienen buena vista ve como se ve la ciudad ahí al fondo y la verdad es que tienen bastante buena vista ahí no, no, pero si se ve peligroso pues hay que comprar antes de que suba el metro cuadrado no, yo no creo antes de que se gentrifiquen no creas están como en una lomita compañeros oigan, de ahí nos desplazamos y en esta información me gustaría que interviniéramos todos compañeros de una manera para concientizar a la gente ya lo habíamos dicho incluso la licenciada que es experta en el clima bueno se nos avecina una temporada de sequía muy muy crítica se nos avecina una temporada de sequía atípica que incluso va a ocasionar de mí se acuerdan compañeros espero no ser a ver de mal agüero que haya tandeos con el tema del agua nos estamos acabando el agua básicamente de toda la república hay sequía por todos lados y pues bueno, este tipo de... Héctor, también se la acaba hermano ¿Cómo? Pero cuando se baja la agua Ah, pero el agua no Tú no, ¿verdad? Oye Miguel, tú no Y agregar solamente que también viene la temporada de incendios Y a eso vamos porque ojalá tengan la oportunidad de estar viendo hoy la transmisión mi querido René Ahí están hermano Se registró un fuerte fuerte incendio en un predio repleto de maleza, de pastizal, de arbustos e incluso algunos árboles Este predio seguramente ustedes lo conocen cuando han circulado por el nuevo periférico compañeros Está cerca de algunas lagunas de aguas negras que a un costado llena ¿Dónde hiede? Donde huele muy feo, exactamente Exactamente Entonces nos tocó pasar por ahí cuando íbamos justamente a este servicio del que les platicé hace unos instantes el incendio se propagó en cuestión de minutos llegaron algunos bomberos pero era insuficiente, ¿no? Entonces, moraleja compañeros tenemos que evitar este tipo de incendios porque lamentablemente todo parece indicar que fue provocado Imagínate tú que se pase a algunas empresas que están ahí cerca y este es yo creo que el primer incendio de... Y gasolineras Oye Miki Pero este fue como para hacerle limpieza al terreno ¿O qué rollo? Bueno, no quiero... ¡Perro! ¡Málmese! No quiero ser ave de mal agüero pero todo parece indicar que sí, ¿no? La gente que le da flojera limpiar sus terrenos A ver, de la casa de Héctor Flores no vas a estar diciendo nada, güey Le prendió fuego para no trapearla Que se queme todo mejor Un perillazo más fácil ¡Límpiala en caliente! Oiga, pero imagínate tú pues por no limpiar el terreno de manera adecuada que puedan ocasionar... Para ahorrarse una lamita, ¿va? Exactamente Un siniestro mayúscula por ahí debe estar... Que anda ahí con sus vacas como que también tiene la maña de quemar el pasto que está seco a la orilla de las carreteras, ¿no? Y que decirlo hay que decirlo estas quemas están prohibidas y más en esto insisto yo en esta temporada de viaje que se torna o que se adecina de manera crítica atípica que nos vamos a estar acabando el agua compañeros de verdad Mucho, mucho cuidado con este tipo de situaciones por favor Cuidar el agua es cuidar el futuro Ay, no, la neta Fíjate, apenas va empezando el calorcito, hermano Es correcto Oye, y ahí nos fuimos hasta la... hasta la maxipista o mejor dicho todavía en Lázaro Cárdenas ayer al sur del Nado Revolución una mujer de 35 años de edad que iba aparentemente a exceso de velocidad esto provocó que pierde el control y terminara volcada la mujer quedó ahí tirada sobre la carpeta asfáltica llegaron algunos familiares para auxiliarla también se pidió la intervención de los paramédicos increíblemente no quiso que la llevaran a un puesto de socorro después de esto la mujer lloraba básicamente estaba llorando a chorros compañeros todo parece indicar que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que esto pues evidentemente provocó que protagonizar el accidente y terminara volcada Eso es muy común en las mujeres El señor de los efectos no trata de que se siente ser feliz ¿Por qué? Pues porque está pisteando la doña estaba llorando Salud Salud No me lo distraiga Estás viendo No me lo están regañando es que estoy estoy buscando la nota de lo que hablaba Miguel de la sequía porque ayer vi un reportaje de unas cascadas muy famosas solo que no recuerdo dónde y estoy buscando este que ya reportaban muy severo esto se terminaron unas cascadas que había y es un lugar muy conocido solamente no recuerdo dónde En Michoacán había un lago muy famoso creo que era Sebacuitzeo donde cruzabas para llegar al pueblo por un no era un puente como tal pero cruzabas el lago y ahora ya no hay no hay nada Tamul que es famosísima en San Luis Potosí o sea que es un lugar donde la gente va exclusivamente a ver esa cascada desapareció por unos cuantos días también y también compañeros yo vi un reportaje muy completo de verdad de la gente de NEMAS de México hizo una una recopilación un trabajo de campo muy extenso de las presas que están en Querétaro que regularmente también servía para abastecer no nada más Querétaro sino el Valle de México ojalá que están secas como las nachas del René no aquí se aplican las de Miguel a ver no aquí se aplican las de Miguel bueno estarán secas pero no ha gritado es que están como las de René pero van para ser las de Miguel ay tal el que las tiene de señora de cocina económica a ver no vas a estar diciendo el huevo de gallina no vas a decir nada el de la pompia abundante si se trata de concientizar compañeros si cabe esta comparación como mi posadera es totalmente ay mi posadera ay tu di nalgas di nalgas el Vivi de hecho en el diccionario de la Real Academia Española es lo correcto entonces dilo Miguel si como con mis nalgas están así o sea que aquí si aplica la de Miguel es mi nalga no va no bueno dijo esto ojalá de verdad tengamos conciencia con el tema que se nos viene del agua compañeros de verdad se pronostican situaciones muy muy complicadas ojalá y todos pongamos manos a la obra mezclen más hidrógeno con oxígeno y ya y no sabe por qué lo dice no entiendo no entiendo la fórmula vas por altura que va Miki lo divido en cuentos de la volcadura nos vamos a ir hasta calles de la colonia Echeverría que buena Echeverría en este punto un joven de 27 años comenzó a echar cheve desde muy temprano compañeros ya el calor de las copas como que el alcohol en la sangre transformó su carácter se sentía como Superman muy muy agresivo estaba tú no eres así cálmate aquí estoy yo cálmate tú no eres así gordo chivalentón estaba faltándole el respeto a todo el mundo hasta que un vecino se cansó le puso la tranquila de su vida y además hablando de sentaderas le lesionó el glúteo derecho con un objeto pulso por eso le ponchó las nalgas calmes hijo de la su por eso desde este punto lo llevaron a un puesto de socorro lamentablemente perdió la nalga su salud no su salud se reportó como regular y pues era vecino de este punto era conocido justamente que cada que se echaba alguna chieves se tornaba muy agresivo broncudo broncudo se desconectaba era como doberman desconocía la banda y a la noche desconocía la banda el doberman del barrio pero está fuera de peligro miki está fuera de peligro con una crudota nomás es correcto es correcto oigan y finalmente y esta es una noticia que es básicamente al horario es una noticia relevante acá en calles de la colonia agua fría que también tiene bienos videos mi querido mi querido rené le balearon a una persona presenta un impacto de bala en la pierna y ya fue llevado a un puesto de soco ahorita a la mañana tengo tengo algunos saluditos mira dice salúdame a mis padres joaquín ramínez rosario del gadillo y a sus hijos ángela adrián pedro y a joaquín diario los escuchamos también a mi esposa adriana y a mi hijo matián mi querido joaquín le mandamos un fuerte abrazo también oye mi querido garza el de las papas ya me mandó papas compañeros nomás que somos cinco después seguramente les va a mandar aquí las esperamos con salsita y limón a mi no me gusta quedarme con nada ajeno si llegan aquí se las llevo yo compañeros muy bien a héctor si le gustan bueno mandarle un abrazo a mi querido a mi querido garza por las papas y oigan este saludo se lo está mandando el rorro a mi querido a mi querido chuponcito y dice oye mi hijo buenos días salúdame al pantro de san gaspar dile ese mendigo cholo de la jalisco pero fíjate como te escribe a ti porque el chupón no le contesta mendigo sangrón porque te dicen pantro wey nomás el pero por qué pues porque es un cholo wey de la jalisco el creador del viernes de guarrez viene a decir cosas que el del morning deja que lo sigas en facebook para que veas en acaso mi rorro pero son vecinos wey no 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 a ver nos dirían tres cabeceras dos barrios peligrosos y un sillón un sillón una alcantarilla sin tapa un corral con tarjea y tres gallinas tres gallinas y como seis bandas de viento saludos para el rorro Miguel ahí está ahí está saludos compañeros la información espero les haya les haya servido esta información insisto todo este mes vamos a andar de noche vamos a tratar de llevarles nada más aprovecho y a reportero de televisa aprovecha y se queja de su jale que no quiere estar en la noche quédate un rato Miguel y sobre todo por el material audiovisual que van a poder tener ustedes en la transmisión fíjate 800 personas agradeceles que se metieron a ver tu material hermano 800 está bien de noche Miguel un rato jalas un rato vagancia un rato jalas vagancia a lo mejor en la misma vagancia sale jale o sea dependiendo del table que tan peligroso sea al monstruo tú crees que miguel va a hacer eso él no va a los bulles él no va a los bulles el puchi 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 cari él es un buen oye que por cierto le mando un saludo a catrina el reportaje de las mujeres de la noche a mi querido barra y a mi querido milton que son los encargados de ir el galeón a ver garreón hace cuánto de ese reportaje miguel hace como unos seis años y todavía recuerda sus nombres como que los no es que los sigue viendo no 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 los tengo de contacto me quedo muy grabado los tengo de contacto de repente ahí me me escriben y ahí nos saludamos con mucho gusto muy bien y cuándo nos invitan o qué les voy a decir les voy a decir que nos hicieron una invitación unas cortesías ajá no lo dejan salir de día menos de noche al polano le vamos a decir ya despiértate tío ya nos vamos ya llegó miguel por nosotros tío ya llegó el señor del uber miki muchas gracias mijo que tengan excelente inicio de semana compañeros los amo con todo mi corazón espero que la información haya servido y aquí vamos a estar al pendiente todo a todo el mes de noche pero muy al pendiente duérmete un ratito mijo vamos a dormir descansa miguel cuídense bye bye si se oye agotado anda se oye cansado oye estresado se oye fatigado se oye cansado cansado miguel pero ya ahorita dale mensaje a lo perruela sí le ya ahorita mañana chaquetón Roperuelas, un mes es mucho tiempo. Roperuelas, por favor. De pérdida, dale 12. ¿Cómo? ¿24 por 24? Es jale o castigo. Roperuelas. Si ya lo quieren cansar para que corra, díganselo. Si ya no lo toleran, díganos. Si ya lo quieren cansar. Ahí está el 13.1. Es de ese personal que lo quieren cansar, 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 para que renuncien y no pagarle todo el finiquito. Si ya quieren dejar a Juan Pablo a las 7.28, díganle. Esto es del The Nighting y hablamos. No, no, no. Vamos a querer, al transnoticio nos van a querer agarrar de reporteros en el día. ¿Dónde creen que nos están viendo? En el autocinema. El alcalde y patria. ¿A dónde naciste? Ahí sí nos divide un puente que dice bienvenido a Zapopan. Ahí fueron sus papás. No, el autocinema. Pero ahí no nació. No, no, no. El autocinema es vecino, pero nada. Sí está ahí. Vive cerca de la ratonera. Sí, sí, sí. No tanto, güey. Sí, la ratonera, sí. La ratonera está de Rancho Nuevo para abajo. Cerquita, cerquita no está, güey. Pero también son los, hay departamentos descarapelados así como donde tú vives, güey. Vámonos con nuestros amigos de Pegaduro. Gracias por patrocinar este lamentable espacio, ¿eh? Este, no. ¿No qué? No, ya no. ¿Ya no van a patrocinar? ¿Los quito? Sí, ya. Ay, Omar Pérez, Campos. ¿Ya? ¿Les damos las golondrinas? Sí, ahorita no, que nos aguanten un poco. Ah, entonces que ahorita no. Exactamente. ¿Por qué no me dices con tiempo, Mento? Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Íbamos a regalar una mención. ¿Eh? Es que me acaban. ¿Eh? Ahorita. ¿Y por qué? Omar Pérez, Campos, güey. Por eso andas como andas. Ay, mí. Ámanos a la información e informarle a usted, dórale, bola de güeyes. La noticia de MS. La noticia de MS. Ay, güey. ¿Qué? Estos son los mejores lugares de Guadalajara para comprar ropa barata. Este momento de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué te garries? A ver. La paca de federalismo el martes. Güey, que si le puedes compartir esa nota al chupón, güey. Plaza Carrera. Ahí les va. Tomen nota, chicos. Plaza Carrera. Todo. ¿Quieres comprar ropa? En Guadalajara hay diversas opciones de ropa de segunda. Ropa de paca y hasta novedades exclusivas. Güey, pero la de paca es de segunda mano, ¿verdad? Sí. Porque hay de paca nuevo que viene de Estados Unidos. Es que hay diferentes tipos de pacas. Hasta de la que trae ya nace como 1970, que todavía sirve a otras dos puestas. Y esas nuevas. Ay, 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 pues ahí le va a venir. Es que, ¿en qué paca agarraste la roja cansado que traes? Dice el chipolga esa guayabera, ¿cuánto? Veinticinco pesos para usted, joven. ¿Y por qué trae sangre en un costado esa guayabera? ¿Por qué trae ese orificio como quemadito? Medrano, la zona del vestir es una avenida cuyas calles están llenas de tiendas de ropa para toda clase de presupuesto. Desde trajes de baño, sacos y vestidos para fiestas de quince años, zapatos económicos y ropa casual hasta la conocida. Ay, al chupo, por eso le calan las piedras de tonalá, güey. Piso un chicle y sé de qué sabor es. Pisas un chicle y empiezas a masticar. También la conocida como Fayuca, donde también venden videojuegos y consolas a precios muy accesibles. Dice el chupo, ¿para qué voy hasta allá? Se llena el peri, cerquita de mi barrio se ponen. Vas a la Fayuca y sales con garras nuevas, pero sin tenis, güey. ¡Otro lugar! ¿Qué día son los tenis de ahí de la Jalisco, el que se ponen en el... Yo nomás me acuerdo que está el domingo. Es el domingo, güey. El tenis epia, ese que se ve como en color amarillo, güey. El polvadero que le falta. Por eso es de antigüedades. Dice Alex Bass, dice, ni vengan a Medrano, que está en grande la robadera de celulares. Dice... ¡Ay, el chupo no tiene, no hay piri! ¡Otro lugar es el Baratillo! El Baratillo es el tianguis más extenso de Guadalajara, que abarca a más de 30 cuadras en un... En un estrépito... ¿Estrepito? ¿Estrepito? ¿No sabe qué es estrépito? ¿Qué es estrépito? ¡Estrepito, estrépito! ¡No! En un estrépito de comercio, comida y vida, la variedad de ropa que aquí existe no es común en ningún otro lugar de la ciudad. Metros y metros y metros de prendas... ¡Estrepito! ¡Para toda la ropa! ¡Para toda la bandera! ¡En el barrio para toda la bandera! ¡Para toda la bandera! ¡Chupo en vez de llegar y decir, oiga, esta camisa dice, oiga, esta garra, ¿cuánto cuesta? Oiga, oiga, pero esta era como si trajeras la terlenca, esa rosita que traes, güey. Es roja, es roja. Es roja, güey. Es polo padrino. ¿De hace cuánto, güey? 2012. No, así es este modelo, güey, te lo juro. ¡Nueve! ¡Nombre! No sé si la usaron y la pusieron ahí. Tiene como unas 150 paseadas en la suertea de tu casa. No, güey, así es el color como el deslavadón. ¡Otro lugar, ahí les va a otro lugar! ¡El tianguis de Polanco! ¡Y puro! ¡Langostinos Cadena! ¡Longinos, güey! ¡Longinos Cadena! ¡Langostinos! ¡Langostinos! ¿Qué es uno de langostinos? ¡Langostinos Cadena! ¡Langostinos Cadena! ¡Longinos Cadena! ¡Longinos Cadena! ¡La avenida de donde se pone el tianguis, güey! ¡Hola! ¡Cuál es otro de los tianguis más populares de Guadalajara, localizado en las cuadras de la estación Isla Rosa! ¡Ese también da miedo meterse ese tianguis, güey! ¡Lo que me gusta de los tiangueros es que están los sinceros y los que te tratan de convencer acá, de que nada más se van con el pelo plancheo y dicen, no, esta sí es Gucci! ¡Sobre todo da miedo cuando se hace como más angosto, ¿no? Y que empiece el apreturón, ahí sí... Pues es que, güey, desde... Bueno, desde... ¿Cómo se llama esa que le cruza donde íbamos? La 22. ¿Es gobernador Curiel? No, va. 8 de julio. Es 8 de julio. 8 de julio para acá. Se pone turbio cuando empiezan a vender esos tenis que traen como piquitos en la punta. El que los vende está escuchando a Luis R. De los de suela roja. Exacto. Desde que va llegando y ya ves unos Gucci ahí y dices, no, güey. Oye, y el más popular, creo yo, creo yo, es el tianguis de Mezquitán. Mezquitán. Mira. Puro Mezquitán, padrino. Puro catre, padrino. Puro catre, el rojo bajito. Ese está más cansada. ¿Qué te dijo el rojo asoleadito? Del rojo de tendedero. Puro catre, padrino. Ahí te das cuenta que el calentamiento global está fuerte, ¿no? El otro día sí llegaron. A los seis navidades, contigo pasada, y así se la chamarra. Llegaron, le dijeron, eh, señora, me da chance porque estaba bien empinado. Eran las nachas de este güey, bien empinado en el catre, güey. El tristecido a mis amigos sonreír. Con esta recatriz lenta de palo. Chichu, ay, güey. Vienen vidriosos, este güey, porque nunca va a traer un apolo. Como si costaran seis mil pesos, güey. Deja, se me deslame un poquito más y te la regalo, güey. Güey, 250 baros, te compro tres de esas. Ay, pero este talla y el caballo al revés, coga, güey. Traigo una lacosa y mendigo, cico del cocodrilo al revés. En la que traigo, el güey está cargando el caballo, güey. Ay, el chupo. Ay, hijos de la chupo. Bueno, pues así está el pedo, ¿no? ¿Cómo se compra barato? Ay, compro. ¿Faltó San Juan de Dios? ¿Y las aules? No, pero en San Juan de Dios es nueva. No, bueno, sí, pero también hay pirañas. El tema es que es barata, güey. El San Juan de Dios. O sea, el tema es que es barata y un San Johnny. No, pero en todos los yanquis normalmente es de paca, ¿no? Te digo, la estás desperdiciando. Láncete con 150 bolas y armate un hombre en San Juan de Dios, güey. Este güey de ahí trae los tenis también. Ay, buena, ay, buena. No, pero dan el gatazo los de este güey. No le digas así, güey. Trae tenis de ahí, pero es un gatazo, güey. Si trae para comprarlo. ¿Meow? Ah, meow. Ah, meow. Esta pobre perra. ¿Qué te está bueno decir? Es clon, clon bueno, clon bueno. Sí, es espejo, güey. Sí, clon espejo. Te lo dice alguien con experiencia. Me suelen muy buenos, güey. Ya se debe distinguir qué pegamento trae cada tenis. Ah, huevo. Unos trenes hasta Guayul. Y hasta le compra los tenis ahí a la hermana este. Este está pegado con Fritz. A menos a más información, a menos a la de bola de güeyes. Este es... Échale. La noticia. Noticias de MS. Este súper en Guadalajara es uno de los más baratos para adquirir la canasta. Otra nota para el chupón, güey. Ya te estás encajando mucho en este... Hoy yo las busqué. Soy el jefe de información. Estoy en la editorial, el chupón. Cada semana la Profeco comunica que establecimientos ofrecen los productos a menor precio, ¿verdad? A ver. Cada lunes, bueno, la conferencia de este doncito se dedica a la Profeco a informar los precios de venta de los principales gasolinas y canastas básicas de muy básicas del país. Sin embargo, la información se encuentra disponible desde un día antes en las cuentas oficiales de la Profeco, ¿verdad? ¡No! ¡Erro! En la canasta de veinticuatro productos de primera necesidad de la Profeco está los siguientes alimentos. Ahí le va, apúntenle para su canasta básica. Te hablan chupón. Muy básica. Dale rec al botón. Ay, no le echaron maruchas, le echaron de la otra. De la... Eso lo anunciamos nosotros. Este, aceite vegetal, un kilo de arroz, dos latas de atún, un kilo de azúcar, un kilo de carne de res, un kilo de cebolla blanca. Pecho de paloma. ¿En qué campaña me van a dar todo eso? Un kilo de carne de puerco, novecientos gramos de frijol, sácale, negro, dieciocho piezas de huevo de gallina, una pieza de jabón de tocador y un kilo de jitomate salade. Y seis kilos de soya pa' fingir que es carne. Del ceviche. Pero las gallinas, las gallinas no tienen huevos, los ponen. Ah, eso sí, eso sí. Mira, de los tacos de ahí, de cinco por treinta no vas a estar hablando, güey. Y soñita. Dicen que es de barbacoa. Ay, todo eso por favor. ¿Cuánto todo eso? Cinco litros de leche, chispas, un kilo de limón, un kilo de manzana, un kilo de piña, seiscientos ochenta gramos de pan blanco de caja, un kilo de papa blanca, cuatro piezas de papel higiénico, doscientos veinte de pasta para sopa, un kilo de carne de pollo, una lata de sardina en lata, cuatro kilogramos de tortilla y un kilogramo de zanahoria. En el estudio económico tomó en cuenta el país separado en cuatro regiones, centro, centro, norte y sur. En la sección centro aparece un supermercado de Guadalajara como el comercio que ofrece el precio más bajo para la combinación de productos, posicionándose como el tercero más barato del país. ¿Cuál creen que es? Nombre. ¿Cuál? No, no, ni idea. ¿Cuál? Granaditos. Esto es lo que dice Iné. La tienda en cuestión es la bodega Urrera Arboledas, ubicada en Plaza Fiesta Arboledas. ¿A qué espaldas? Vamos. O sea, es la más barata esa. Exactamente. Uy, a cinco minutos. Ni sabía que había una Urrera por ahí. A ver, pero pon la ruta de ap... Según... La ruta de ap... Para no gastar gasolina, güey. Gire hacia el poniente. El precio total de la canasta de los productos es de setecientos setenta y nueve. Ah, y el chupón dice que si no le pueden quitar medio kilo de zanahorias. Ay, no, justa. Oye, los cuatrocientos de chivo que daba René ni pa' la mitad, güey. Ni pa' la mitad. Ni doy, güey. Ni doy chivo. Y si le compras dos huevitos de chopecha, ya también. Uy, ya faltó. Chopecha. Y talé otras dos cosas. Aquí te traje tu chopecha, mirá. Te trajiste chopecha, 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 chopecha. Toma tus huevitos. No te voy a dar más que puros huevos. Barato como la carne de gato. Las chopechas son nueve meses después. Ándale. Exactamente, en la zona centro de Bodega Ahorrera, que la precio por canasta es de setecientos treinta y ocho. Allá en la norte, en setecientos noventa y nueve. Y Bodega Ahorrera, en Ciudad Industrial, setecientos veintinueve. El precio promedio se mantendrá en los setecientos sesenta y uno punto cincuenta y cinco pesos por canasta. Así es de que ya no está muy barata la canasta básica, ¿eh? ¿Setecientos? Y yo creo que nadie hace una canasta así, güey. ¿No te ajusta? No. Sin exhibirse, sin exhibirse. Bien triste, ¿verdad? Es que no te ajusta. Eh, torneros, suelen a los vales de despensa, mijo. Es que no ajusta. Qué triste. Estás triste. No hay vales que al cartón. No me lo vas a creer. Mamá, no me alcanzo, mamá. No hay vales que ajusten. Ay, torneros, mijo. Bueno, pero es que no es ni cosa de él siquiera. Ah, no está en sus manos. Esto fue la información de ese pedo. Noticias de MS. Ok. Se activó la chabalada Tour 2024. Llega a esta ciudad de Guadalajara justamente en sede stage. Nada más y nada menos que el fantasma. El fantasma junto con Nelson Fernández. Juntos en el chabalada Tour que no te puedes perder. Este evento será el 8 de marzo en sede stage. Ubicado en Avenida López Mateo Sur 9020A. A partir de las 10 de la noche. Para que cantes, bailes y disfrutes de la música de El Fantasma. Y Nelson Fernández. Nosotros aquí en cabina ya no tenemos boletos en estos momentos. Pero el día de mañana quiero comunicarles a todos ustedes que habrá un control remoto con mis compañeros Héctor y René. En calles del centro de la ciudad. Y ahí van a tener ustedes boletos. Boletos, muchachos. ¿A qué hora? Va a ser en el horario de la güera y el callado. Ya no hay boletos, pero los traigo huevos. Entonces no se los pierda el chabalada Tour el próximo 8 de marzo allá en sede stage. Muy bien. Y atentos al control de pañal. Un mundo de opciones en ULE para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan... ¡Buenos días! A mis compas los terlencas. Oigan, pues hoy hay doble sección de... Le metió hasta el dedo. Le metió hasta el dedo. Protagonizada, por supuesto, por los equipos tapatíos. Pues Cruz Azul le metió 3 por 0 a Chivas. Apenas el primer tiempo ya los tenían contra las cuerdas. 3 por 0, Farabelle al 7. Antuna al 27 y al 33. Pero a quien le fue poquito peor. O muchito peor fue. ¿Cómo festejó Antuna? Un poquito más medido. Como que sí de repente le picaba las manitas por hacer arengues. Pero como que se contuvo, ¿no? Había prometido ya no festejarle de forma gacha a las chivas. Y pues festejó como normalmente lo haría cualquier jugador promedio, ¿no? Pero a quien sí le fue, pues la verdad, a ese fueron hasta dos dedos y de Yelis para atrás. Yel, Yel. Al Atlas. 5 por 1 le metió a América. Qué feo, güey. A mitad de semana andaban beso y beso, ¿no? Ay, eres mi amigo. Yo te presto mis instalaciones para que entrenes. Ay, porque ¿verdad que le vas a ganar a las chivas gordos? Sí, yo le gano, yo los elimino. Ay, eres el mejor, el más grande del país. Y el clásico de la amistad. Y tómala. Y toma, 5 veces. 5 por 1 se las dejaron Irineo y pues así se protagonizó esta sección de... Oye, y el chupón, el chupón, el chicharito, ¿por qué tan poquito tiempo? ¿Todavía no merece jugar más o qué? Pues mira, todavía agarrando forma. Yo creo que ya los clásicos contra América le irán dando quizá unos 20, 25 minutos. O sea, ya, y tú que eres contemporáneo suyo, debes de saber que ya 15 minutos... A ver, pero creo que muchos de nosotros estamos pensando que el chicharo viene a romperla y yo creo que no. Fíjate que yo creo que sí, porque de hecho en el poquito tiempo que jugó... ¿Metió gol, va? Metió gol, que después estaban fuera de lugar, pero esos desmarques que tiene, esa forma de quitarse al portero, esa manera de mirarme, o sea, no la tiene ningún otro jugador, ¿no? O sea, te das cuenta que es un fuera de serie, te das cuenta que... Sí, sigue siendo diferente. Sí, un delantero con cositas distintas. También José Juan Macías ahí mostrándose más o menos, veremos qué sucede. Pero una información más agradable, Checo Pérez remontó desde la quinta hasta la segunda posición. Primer gran premio de la temporada de Fórmula 1. El gran premio de Bahrein y pues bueno, ahora Checo... ¿Cómo tenías razón con lo de Mercedes Benz, güey? Sí, era... Pocas veces tienes razón. Como dicen las mamás, mucho pedo, ya no, este va a ser aguado, ¿no? Y este, y en el caso de Checo, pues se ganó el segundo lugar solamente por debajo de Max Verstappen. Sí hubo una diferencia importante. Haciendo un chorro de rebases aparte, ¿no? Sí, haciendo muchos rebases por ahí, tenía de su hijo a George Russell, justamente de Mercedes. Y pues en el caso de Verstappen, demostrando por qué es el mejor, ¿no? 22 segundos le sacó a Checo, lo cual uno pudiera pensar que es poco, pero pregúntale a Héctor, es bastante tiempo 22 segundos. Es un rapidín. Ya vale como rapidín, ¿no? 22 segundos es que te mueves bien, Ricky. Rompí récord. Apúrate tú también, mi hija. Sí, es que también tú. Vamos llegando al mismo tiempo. 22 segundos si tienes torcidos los ojos. Te mueves bien rico. Te voy a comprar una llenadera porque no tienes. Después de 30 segundos ya rosa esa cara. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? Ay, es que te estás moviendo bien rico. Después del minuto ya es lija. No vale la pena. Y pues Checo, segundo lugar, gran premio de Bahrein. Tercer lugar, Carlos Sainz de Ferrari. Ok. Muy bien. Información deportiva, ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias por la información deportiva, gracias Méndigo Frentoki. El video del resumen del America Atlas está en U-Porn, ¿verdad? Está en U-Porn y en Sex Mex. Le pusieron uno de estos que trae el marín aquí. Hacen la vaqueta. El hermanos libres de los 90. Bueno, feliz cumpleaños a todos hoy en su día. Pásensela de pelo. Feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. 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 Feliz. Cumpleaños. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. 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 Feliz. Muchas felicidades. Pásensela de pelos. Botanas en manos castillos sigue creciendo. Estamos en Avenida Paseo de la Arboleda, casi esquina con Mariano Otero, en la colonia residencial del bosque. Contamos con amplio estacionamiento. Te esperamos con el mismo sabor, la misma frescura y la misma calidad que ya conoces. Botanas Hermanos Castillo. Mundo de Ules. Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. ¿Cómo vamos a traer el clima? El manito del alma, déjeme le digo que vamos a tener el cielo mayormente despejado con UV y persa por la tarde, así como también temperatura e índice UV alto. Continúa ambiente fresco hacia el amanecer. Fresquito, fresquito amanecer le iba a decir. Exactamente, así va a estar el clima mi hermano y así se va a comportar. Oiga y en la tarde ¿cuánto? En la tarde hoy hasta 30 grados, la mínima fue de 7 y la máxima de 30 grados. Este es el clima, venga. Está caliente. Está extremoso. Venga venerable anciano. No, no se levantó, no se levantó. No sé si lo mandaste enojado. Hoy me dio un poco de flojera. Pero no me mandó nada. Pero mañana, mañana si quieren, les mando dos. Ahí le estabas dando besos en la nuca. Tú, tú, perro. Ay, no, oye, al horario, están reportando choque, nodo, revolución. Ya están los de vialidad ahí, pero no hacen nada. Si no hacen nada. Hay mucho tráfico y es la minero el choque. De por si se pone bien imposible. Dele por el campo de los electricistas. Dele por atrás. Y meta hacia San Pedro. Al empedrado. Saludos. Saludos al mayete de Sergio Pabsa, al pelón, que me está mandando su reporte. Gracias. Saludos. Y les manda saludos el mejor laminero de Guadalajara, Miguel Mejía. Saludos, primo. Un abrazo, chiquito. Bueno, ya nos vamos. Hay disculpe que no haya palabra bonita, pero, Monse, creo que no lo despertaron. O se le subió un subidón de azúcar. Vámonos, perra. A ver si no anda frío ya. Vámonos, perra. Ahí nos vemos. Dale. Apúrate, Margarito, que nos cierran la surtidora.